Sí, semana corta, pero bueno, con tiempo suficiente para poder preparar el partido. Y bueno, creo que el equipo está bien, está en buena dinámica, pese a la derrota de este último partido. Pero bueno, yo creo que derrota con buenas sensaciones. El equipo, yo creo que en los últimos meses está en clara dinámica ascendente y hay que seguir así sin bajar la guardia. No, yo creo que no. El equipo está tranquilo en este aspecto, ¿no? Sabemos que el pasado fin de semana se jugó un buen partido. Creo que por lo menos merecimos empatar con buenas sensaciones, con mejores ocasiones que el rival. Pero al final el fútbol, pues ya sabemos, lo que cuentan son los goles. A veces juegas mejor y pierdes y otras veces sucede lo contrario. Así que bueno, hay formas de perder y yo creo que como te digo, el equipo, pese a la derrota, pues bueno. Yo creo que tenemos que seguir pensando en positivo y saber que el partido del Betis es muy, muy importante. Y hacer lo posible para sacarlo. Bueno, el Betis está arriba por méritos propios, sin duda. Yo creo que tiene muy buen equipo, está jugando bien. Tiene gente muy rápida arriba, desequilibrante y bueno, será un partido difícil. Yo también tuve la ocasión de ver el partido contra la Real un trozo y la verdad que fue un partido espectacular. Sabemos que es difícil. Al final un equipo cuando a estas alturas está donde está, es porque lo merece. Y sabemos que el partido allí será complicado. Por eso tenemos que estar preparados y ir allí con todo para sacar unos puntos que para nosotros son muy importantes.